No te quiero, he sufrido tanto como tú querés No te quiero estar, no te quiero estar No me vayas, no me vayas, nunca más Si quieres, me llame con eso, no creo más en tu falso amor No te quiero estar, no te quiero estar No me vayas, no me vayas, nunca más No me vayas, no me vayas No me vayas, no me vayas, que yo no soy para ti No me vayas, no me vayas, que yo no me vayas No me vayas, no me vayas No me vayas, no me vayas, no me vayas No me vayas, no me vayas No me vayas, no me vayas ¡Gracias! ¡Gracias!